¡Muy bien, chavales! ¡Qué espectáculo! Después de ese pequeño tramo, qué zona más guapa está. Bueno, chavales, ruta guapa, ¿eh? Hola, ¿qué tal, chavales? Otro día más aquí. Hoy, aprovechando que está el día espectacular, sol, buena temperatura y no hace aire, vamos a hacer una ruta, como os decía, aquí. Estoy en San Martín de Riaño, aquí en Langreo. Y como mis amigos los de Fender Bike hacían una ruta por aquí en las fiestas, pues dije yo, bueno, pues ¿por qué no vamos a investigar un poquitín, a ver cómo están los caminos y la zona esta donde hacían la ruta? Que creo que la última fue en el 2018, así que ya llovieron años. Y nada, bueno, pues vamos a dar una vueltina a ver qué tal está todo. Así que, como os decía, aprovechando este día tan espectacular, la mañana espectacular que hace aquí en Asturias, pues ala, venga. Vamos a dar una vueltina por aquí, por San Martín de Riaño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que vaya suduca, ¿eh? Es muy guapa, tío, esta subida. Y está bastante bien, ¿eh? Porque, claro, como te ha asfaltado Medio hormigón, medio tierra Está bastante bien Pero sí Es pindia Nada más empezar para calentar la cuenta ¡Hala! Vamos a seguir para arriba ¡Qué día más guapo hace hoy, tío! ¡Qué día más guapo! A ver, hombre ¡Hombre! Hoy no creo ya que llueva Está todo despejado ¡Vamos, Adi! ¡San Martín de Riaño! ¡Papá! ¡Papá! ¡Woohoo! ¡Azaduca! ¡Mídeo de popa! ¡Ya os lo digo yo! ¡Mídeo de térmica! ¡Un poco, eh! ¡Un poco térmica, verá! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Papá! ¡Vaya! ¡Que vaya! ¡Gustoso! ¡No se pierda mal! ¡Vale! ¡No se pierda mal! Que chavales, vaya bajada Está guapa tío Un pelín técnica Pero está muy chula Tuve que modificar un poco porque Por donde me marcaba el track Estaba vallado ya con Alambre de espino, claro, después de Cinco años o seis, imaginaos De lo cambiado que estaba todo Pero bueno, de momento, esta primera parte Bien, esta primera subida y bajada Bien, la salvemos Puedes tirar Cuando llegues ahí arriba, más o menos Donde aquella torre de alta tensión Tienes para seguir hacia la balsa O para salir para el campo de la carrera Vale, pues vamos por ahí A ver, que hoy está bueno Venga, hasta luego As I walk through the valley of the shadow of death I'll take a look at my life And realize there's nothing left Cause I've been blessing and laughing so long That even my mama thinks that my mind is gone But I ain't never crossed a man that didn't deserve it You made me treat you like a punk You know that's unheard of You better watch how you're talking And where you're walking Or you and your homies might be lined and tall I really hate to trick, but I gotta look As they croak I see myself in the piss of smoke I'm the kind of cheater little homies Wanna be like on my knees in the night Saying prayers in the streetlight They've been spending most their lives Living in the gangsta's paradise They've been spending most their lives Living in the gangsta's paradise They keep spending most our lives Living in the gangsta's paradise They keep spending most our lives Living in the gangsta's paradise I look at the situation it got me facing I can't live a normal life ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya última subida esta, chavales! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya triunfada! ¡Vaya triunfada, chavales! ¡Ahora para abajo! ¡Qué piedras! ¡Cuidado con las cotolles! Esta bajada hay un poquitín técnica. En otra ruta la subí, pero esta vez toca bajar. Está muy cerrado, hay que tener cuidado. ¡Hay que agacharse! ¡Agacharse! ¡Que nos libramos! ¡Venga, que pasamos! ¡Venga! ¡Cuidado con la última cotolla! ¡Venga, que pasamos! ¡Venga! ¡Que pasamos, chavales! ¡Hasta abajo! ¡Madre de Dios! ¡Qué aventura! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Venga, seguimos! ¡Ya salimos aquí a la pista! ¡A la principal! ¡Olé! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Venga, ahí estamos! ¡Ya vemos ahí a San Martín en el año! ¡Ya estamos aquí! ¡Vamos! Pues nada, deciros que la ruta, bueno, es bastante dura, porque tiene tres o cuatro subidas chunguillas, más que nada por el desnivel que tienen, y después tiene alguna bajada técnica. Tuve que tirarme por carreteras secundarias, pista, porque la mayoría de, muchas de las bajadas de sendero estaban tapadas. O sea, que qué razón tienen los defender, los que organizaban la ruta ahí por las fiestas, que bueno, que si no son ellos, bueno, si no somos la gente que organizamos rutas y desbrozamos caminos, que todos mueren. Y para encima, lo más cojonudo y es que les molesta a la gente, tío, les molesta que hagamos rutas y que desbrocemos los caminos, que los tengan abiertos. Yo no lo entiendo, tío, no lo entiendo. No entiendo por qué esa manía a no tener los caminos abiertos. No sé si será por el ganado, porque no quieren que se les escape el ganado, ni anden por ahí por los caminos, es que no sé, no sé. No, no, o sea, yo no concibo que piensen así la gente, pero bueno, y es lo que hay, mira. Gracias a estas tonterías, pues mira, ya no organice más la ruta esta aquí en San Martín de Riaño. Pues nada, hombre, pues eso os quería decir, que bueno, yo en el track intentaré quitar todos los picos que bajé y que tuve que dar la vuelta, porque bueno, estaba impracticable, no se podía pasar por ningún lado. Y nada, voy a dejar un track un poquitín redondo, así que con las subidas estas guapas, con las vistas impresionantes desde arriba, desde cerca el pico este de Villa y todo eso, ¿vale? Entonces nada, que lo sepáis, que la ruta es dura. Guapa, pero dura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!